Música Ostras, ¿oís eso? Ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estáis oyendo? Espérate, 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 espérate Ya empezamos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Hoy qué pasa? ¿Hoy me meto aquí? ¿Tú qué es esa campana? Ah ¿Pero y esta gracia? ¿Pero y esta gracia? ¿Quién la ha hecho? Así nada más meterme Eh Ja, ja Ja, ja ¡Ya! ¡Parad, pollos! Creo que es un sensor de los pollos Me voy a ahogar ¡Ah! ¡Dejadme! ¡Qué graciosos, eh! Como les gusta a la gente Eh, no se oye nada Mejor, mejor Esperad Salgo del agua Subo el volumen Y os quedáis sordos Ostras, tú Que cosa más incómoda El troleíto Perdón, eh Ya ha subido esto Por si acaso Ahora os vais a quedar sordísimos Igual que me estaba quedando yo de sorda ¿Bien? ¿Bien? Gracias ¿Os ha gustado? Esa subida de volumen ¡Para, zombi! ¡Zombi! ¡Te voy a... ¡Zombi! ¡Te voy a reventar! ¡Zombi! 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 ¡Ah, que zombi! ¡Zombi! ¡No me estoy agagando! ¡Uuuh! Muy bien Coge aire Respiramos Voy a pillar las campanas Que me molan Me molan Me molan ¡Qué graciosos! Bueno, chicos Ahora sí que sí Vamos a terminar la casa A ver ¡Qué gracioso de la campana, chaval! Bueno, ya sabéis que tenemos reparación en todo Así que súper cómodo Vamos a ir usando este pico Y de vez en cuando Cuando tengamos experiencia Los reparamos Esto Que me estaba dando todo Ay, la musiquita de Minecraft Nueva, tío Que me encanta la música nueva, eh Vale Esto Se menea para allá Vale ¿Y qué fallaba aquí? ¿Cómo va? Espera No seréis No habréis perdido Un par de campanas ¿Quién me habrá puesto? Las campanitas A misa, a misa Tal cual, eh O sea Madre mía Qué gracioso Que es la gente Es colocar Una aquí Y otra aquí En plan Blom, 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 blom A misa Vámonos Bien Los pollos voy a moverlos A Lola también Ahora os presento a Lola Vamos a ir por partes Aquí está Lola Lola 1 Y Lola 2 Y los pollos Los pollos que han muerto Bastantes, ¿no? Bueno, con los pollos Lo que quiero hacer es Un meterlos en el sótano Y se van a quedar ahí Vamos a terminar esto Importante Sería Hacer un techo Vale Lo que quería La cama Moverla de aquí ¿Y dónde ponemos la cama? Bueno, de momento la voy a poner En esta zonita En esta zonita Para dejar ¿Vale? Punto de regeneración establecido Y aquí Habría que hacer así Asá Y poner justo La escalerilla Para poder acceder A lo que serían Las escaleras De esta otra entrada Aquí va una puerta Ahora os sigo Contestando Y esas cosas Pero darme un segundo Que Cuadre todo Como tiene que ser Esto por acá Esto por acá Esto lo cerramos acá Y aquí Va Mi queridísima puerta La segunda puerta Entonces tendríamos Dos puertas Esto también Voy a aprovechar Y lo cerramos Pues lo que vamos a hacer Va a ser construir Y luego Crear una baliza En el piso de arriba Pero quiero Cerrar este piso Porque es que se puede colar Está siempre Lleno de fantasmas Uy, mira Uy, parece que no Que no salen Pero Se generan un montonazo Porque no dormimos Así que quiero cerrar Esta casa Para que parezca Una zona decente Pues la idea Sería poner el techo A esta altura Esto para que os hagáis Un poco A la idea De lo que tengo en mente Entonces Tendríamos aquí ya Nuestro techo Donde técnicamente No se spawnea nadie Y en el techo Podemos hacer Una especie de ático Bien iluminado Donde poner la baliza Por ejemplo Vale Un ojo Tenía varitas Tenía varitas Varita 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 La tengo La vara de Harry Potter Vale Ahora con esto Hacemos Dos Voy a hacer dos Y así Nos lo crafteamos Menos mal que he cogido Las 16 Porque no tenía claro Entonces Dejamos uno en casa Se puede quedar Aquí por ejemplo Vale Y aquí tenemos La estrella Del inframundo Esta Un montonazo De piedra Ya cocinada Que nos va a venir Genial Vamos a ir A casa de Silas A por Los libros Reparación para mi hacha Y pillaríamos Luego todas las esmeraldas Que podamos Para hacernos Nuestra Queridísima Baliza Que no sé hablar Es que En el Ender Jet Solo lo puedes picar Con toque de seda Ah Vale Pues hay que conseguir Toques de seda Gracias chicos Pero quién es El de los ¿Quién es el tonto De los palos? Tú 21 Vale Uff Yo digo He perdido a los buenos Pero no No Por aquí 67 Chicos Seguir a Silas Si está en directo Que luego me dice Que no tiene promoción Silas es muy majo Mirar todo lo que se ha montado aquí Y encima lo comparte Es buena gente Y rompibilidad E eficiencia Me puedo pillar Este pico Y a este pico Le ponemos toque de seda Toque sedoso Para este pico Que este no lo tiene Para picar el ender chest Gracias Y luego aparte Saqueo No Reparación Que estaba puesto Por aquí Reparación Uno Y dos Con esto Me siento Más que satisfecha Aparte Una mesita de crafteo Aquí Que nos va a permitir Hacer Esmeraldas Bloques Solo 5 bloques Necesito muchos bloques Para poder hacer La baliza Se viene Yeah Mozo ¿Qué pasó? ¿Cómo estáis? Hombre Hombre ¿Pero qué pasa? Están un poco caros Tus aldeanos No, no es tan caros Estarán utilizados Y por eso es tan caros Depende de lo que Quieras vender No, bueno Yo ya Ya he pillado Un par De esmeraldillas Que me voy a hacer La baliza Por cierto Ciber ¿Es a ti Al que se le han perdido Las campanas? A ver A ver Yo que he salido Del infierno Y Ha empezado Me han petado los oídos Y había como Unas campanas automáticas Pero reventando Todo el rato Por debajo del suelo Oye, pero bueno No sé quién Me ha sido El El gracioso El troll ¿Ha sido tú? No, no Yo es que también tenía En mi casa Y me han dicho Que eras tú Pero vale No, no Pero si Yo el troleo que te hice Fue el muñeco de nieve Y los pollos Yo no Yo solo La eco Le puse solamente Bloques de hierro Pero a alguien también Se le llenó de pollos Y no sé qué ¿Sabes? Y eso pensé que he sido yo Guau, pues imagínate O sea, cuando te fui a trolear La gente No Todo el rato me pasaba Ubicaciones distintas De coordenadas En plan La casa de eco está tal Y justo me acababa De hacer raid Arsiles Y estaba como 300 personas Poniéndome Coordenadas random En el chat Yo, pero bueno Ya puedo yo Ah, está Si querías cambiar Lo que era carne podrida Están caros Porque la acabo de cambiar yo No, no Tranquilo No, me la guardo Pero ojo Necesito un montonazo De bloques Se me habían olvidado Lo de la baliza Que son unos cuantos Me parece que los pollos Hay los palos Ya El de los palos Lo he matado ya Puedes mezclarlo Con iron y oro Bueno, es verdad Lo interesante Era el pico Con toque sedoso Y reparación Y el hacha Con reparación También Vale, ahora sí Tenemos todo Lo que queríamos De momento Y ya tenemos Más o menos Nuestra casa Que parezca Algo decente Y no de toda la lástima Porque aquí la gente Se está haciendo ya Sus mansiones Y nosotros no 1, 2, 3 4, 5 En el 6 Bloque Ojo que esto Esto lleva Paciencia Paciencia Ahora por aquí 1, 2, 3 4, 5 6 Me cago en todo Tridentes Conseguimos los tridentes En lo que hago esto Consigo los tridentes Ven aquí Es que este señor No me va a dar tridentes Es que ahora mismo Los tridentes Solo te los dan Aquellos que se spawnean Con tridente Así que El resto Que no llevan tridentes No me sirven Para absolutamente nada Que lo sepáis Vale No va a estar justo 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 En el medio Estoy viendo que esto Esto no va a estar bien hecho Pero bueno De momento Lo vamos a tapar así Para hacer aquí La bajada Cuidado Que nos ahogamos Ponemos la tierra Y desde casa Hacemos la bajada Vale Tranquilamente A ver Ven aquí Ven aquí Ahogado Que te vas a enterar Un lingote de oro Que ni tan mal Vale Yo creo que así Tampoco mucho más Más grande Si me muero Ahora mira Mételo por aquí debajo Y hacemos el cuartito Y ya está Ya estoy por aquí No sé cómo lo quieres Esto es grande Ah mírate Con la pared Que está ¿Ves el bloque Que te he hecho? Espera Espera Mira Mira ¿Ves esto? En plan Yo creo que así ya está Para tampoco tirarnos aquí Media vida Ah Hasta aquí De la Sí Justo Y aquí sería como Uno, dos Aquí Algo así Y lo mismo En el otro lado Así Es para tampoco hacerlo Muy grande Que si no es eterno No lo entiendo No lo entiendo A ver Llegará hasta aquí Aquí está la pared ¿No? Claro Y aquí sería Y la habitación sería Aquí hacia abajo Entonces ya está Haces aquí el Ah vale Porque vas a hacer módulos O algo así Claro sí Es como un cuadradito Para meter a todos los pollos Básicamente Y ya está Vale Y yo te estaba Yo te estaba llenando Todo esto de tierra Ya por eso Por eso te he dicho Que por eso te he puesto Las estas Es que si no Pensaba que querías hacer Otra planta ¿Sabes? Claro sí Pero más pequeña No, pero más pequeña Es que pensaba Que iba a ser más fácil Pero no Estoy sufriendo Duramente Con esto ¿Eco? Sí Sí Yo estoy sudando O sea Es que llevamos ya Un buen rato ¿Eh? ¿Por qué se me ocurre Esta brillante idea ¿Verdad? Ostras esto Me está dando dolor Desde cabeza La sala esta No sé La que está liando Eco aquí No, ya está Estoy haciendo el hueco Pero hay que ir quitando el agua Y Y no me he traído Las escaleras Para subir Bueno Subimos con bloque Pero bueno Aquí vas poniendo agua Y así Vamos a ver Porque como no hay esponja Pues yo que sé No hagas nunca Una casa acuática Si las vale No Vale pues Esto lo tiene ya vacío Mira, mira Con su cristal Sí, sí, sí Divino, divino Nada Dos minutos Yo os recomiendo Esta construcción A todo el mundo Oye, que esto Esto es la zona maldita Eco Oye, esto es amorfísimo ¿No? Es la zona oscura Ni un tridente sacan Mira que el otro día Saqué dos de golpe Que saqué No, te he dicho Que yo llevo un rato Y nada Un tridente No Que me acabo de bloquear Aquí en el techo De tu casa Me bugue Toma, un tridente Estoy abajo Puedes tirarlo A ver que estoy colgando esto ¿Abajo dónde? Ah, está dentro Abajo dentro Estoy abajo dentro Tú baja para arriba Yo bajo para arriba Porque ahora mismo estoy subiendo para abajo ¿Quién es Lola? Por Lola No me llames Dolores Llámame Lola Es el Muñeco de nieve Eh Qué susto más da Vale, guay Vale, guay Ni gracias Ni nada Gracias Gracias Chicos Iros al directo A trolearle Por favor Mientras ha metido uno ella Yo ya he metido el sitio 8 Bueno Y ahora Pa, 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 pa Perdón Pa Va a salir aquí de pollo Nada Me ha salido un pollo Todo el lag del server Aquí Chau Chau